Es que no ha quebrado el style Rúder alis No morda a man que le alimenta a mi brode, no No morda a man que le alimenta No quem me aponte l'intra de você, mi brode, no quem me aponte l'intra de você Porque se queima aponte l'intra de você, isso é ruim, não é bom de fazer Se faz o bem, ele ficará No morda a man que le alimenta No morda a man que le alimenta Se lembra hoy día de Pau y Agua Se lembra hoy día de Fomi No esqueza su raíz y su cultura No esqueza de quien le protegeu No esqueza su raíz y su cultura No esqueza de quien le protegeu Si declara la guerra no adianta fugir Es que da un saco de sate en 15 garantías No morda a mano que le alimenta No morda a mano que le alimenta Se lembra hoy día de Pau y Agua Se lembra hoy día de Fomi No esqueza su raíz y su cultura No esqueza de quien le protegeu No esqueza su raíz y su cultura No esqueza de quien le protegeu Sentirá falta de agua Cuando un pozo se cae a salva Solo un benduceu No adianta esa No morda a mano que le alimenta No morda a mano que le alimenta S.K.O.I.S.U.S.B. Schwula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!